Continuamos aquí en el Palacio de Miraflores, Boris, y es que acaba de desarrollarse un importante encuentro entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Es dos naciones hermanas que ratifican el día de hoy las alianzas estratégicas y los lazos de hermandad y solidaridad entre ambas naciones. Han evaluado en este importante encuentro que se ha desarrollado desde el despacho 1 del Palacio de Miraflores, igualmente temas de interés binacional. Recordemos que ambas naciones forman parte de la Alianza Bolivariana para los Públicos Internacional. Recordemos que el presidente de Bolivia, Evo Morales, que en este momento acompaña al jefe de Estado venezolano, regresa de participar en la Cumbre de las Américas y ha rechazado las actitudes y acciones que han emprendido algunos jefes de gobierno de la región latinoamericana sobre la posición de Venezuela. Ya vemos a los dos mandatarios de ambas naciones luego tras participar en esta reunión. Bueno, buenos días a todos. Estamos en un domingo de sol intenso, de verano candente aquí en Venezuela. Le damos saludos a nuestro hermano Evo Morales Ayma, jefe indio del sur, nuestro jefe indio del sur, presidente de nuestra hermana Bolivia, quien ha pasado en visita de hermandad en su viaje rumbo a Naciones Unidas para un conjunto de actividades que tienen que ver con los movimientos indígenas a nivel mundial en el marco de la organización de la organización de la organización de la organización de la Naciones Unidas. Y como siempre hemos tenido una conversación intensa, intercambiando los criterios sobre el desarrollo de nuestros países, la relación bilateral, revisando, bueno, la situación del mundo, el repudio mundial que ha habido al ataque contra nuestro hermano pueblo árabe de Siria. Le conté a nuestro hermano Evo, en Venezuela tenemos una comunidad siria grande, casi de un millón de hermanos de Siria viven en Venezuela, que han migrado durante muchas décadas. y nuestra solidaridad y apoyo ha sido total al pueblo árabe que vive en Venezuela, al pueblo árabe en general y al pueblo árabe sirio. Hemos estado intercambiando distintos criterios sobre lo que es el desarrollo del ALBA, su fortalecimiento, el desarrollo de la CELAC. Compañero Evo Morales va a ser presidente de América Latina y el Caribe dentro de poco, va a asumir la presidencia de la CELAC y la presidencia de UNASUR. Muy importante. Bueno, para que retomemos, Evo, compañero, hermano, jefe indio del sur, retomemos el diálogo en la diversidad, que algunos gobiernos de derecha, con una visión intolerante en lo ideológico y en lo político, lo han roto. Cuando los gobiernos de izquierda, progresistas, revolucionarios, fuimos mayoría en Sudamérica, en América Latina y el Caribe, mantuvimos un diálogo en la diversidad con los gobiernos de derecha. Yo siempre recuerdo, Evo, bueno, que éramos amplia mayoría en América del Sur, 10 gobiernos progresistas, revolucionarios de izquierda, y apenas el gobierno de Colombia, de Álvaro Uribe, y nadie nunca se propuso bloquear, sancionar, perseguir al gobierno de derecha de Colombia. Como hoy hacen con el gobierno revolucionario bolivariano de Venezuela. Venezuela clama por el respeto a la diversidad política, ideológica, de modelos, por la convivencia, Evo, el diálogo, la convivencia, la coexistencia, y el fortalecimiento de los organismos regionales, UNASUR, CELAC, ALBA, Petrocaribe. Ese es nuestro camino. Ese es nuestro camino. Hemos profundizado en todos estos temas. Además, bueno, mantener el diálogo permanente. Evo viene llegando de Lima. Me dio muy buenas noticias de Lima. Muchos saludos me han mandado de Lima. Y los regreso desde aquí a todos los movimientos sociales y a los gobernantes que estuvieron allá. Esta cumbre era de 35 países. Asistieron 14 gobernantes. Y bueno, desdibujaron la cumbre. La cumbre, yo le dije a Evo, no tuvo conclusiones, no tuvo propuestas, no tuvo decisiones. Bueno, son la cumbre de las Américas. Yo creo que si la cumbre de las Américas de Mar del Plata, es mi opinión muy personal, la cumbre de las Américas de Mar del Plata fue el entierro del Alca, yo creo que la cumbre de Lima ya comienza a ser lo que pudiera ser el final de las cumbres de las Américas. Por la intolerancia ideológica, la intolerancia política. Porque como planteó nuestro hermano Rafael Correa en una oportunidad, en la cumbre de Panamá, la cumbre de las Américas debería ser el espacio para el encuentro del norte y del sur. De Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, con nosotros los latinoamericanos y caribeños. Debería ser el foro para encontrarnos, ¿verdad? Para cooperar, para compartir. Pero parece que la cumbre de las Américas se le pasó el tiempo. Pero por eso es que tenemos que intensificar mucho la hermandad, el trabajo, la cooperación entre los pueblos. Y le agradezco al hermano Evo Morales por las muy buenas noticias que me ha traído. Gracias, hermano. Adelante. Don Evo Morales Ayma. Bueno, muchas gracias, hermano Maduro, hermano de la prensa, hermanas. Nuevamente, muy contento de estar en Venezuela. En Venezuela, orgulloso de nuestra revolución bolivariana de Venezuela, orgulloso de los bolivarianos, de los chavistas, somos antiimperaristas. Y nadie, nadie nos va a chantajear con cualquier pretexto sobre las profundas transformaciones y, fundamentalmente, la liberación de nuestros pueblos. En nuestra experiencia vivida, es que es tan importante estar al lado de nuestro pueblo. Ayer, algunas intervenciones de algunos hermanos presidentes de Sudamérica que las elecciones de Venezuela no reconocerían. No se trata de que reconozcan los sumisos al imperio. Los revolucionarios somos reconocidos por nuestros pueblos. Y por eso, hermano presidente, Maduro, mucha fuerza, mucho compromiso. Porque hay dos caminos. ¿Estamos con el imperio o estamos con los pueblos? ¿Estamos con los ricos o estamos con los pobres? ¿Somos del sistema capitalista o somos del sistema socialista? Nosotros tenemos definido ese camino. Movimientos sociales, distintos sectores sociales. Sin embargo, como siempre, los movimientos sociales, algunas delegaciones, mandan muchos saludos. Hemos conversado separadamente. Pero es una responsabilidad, es una misión de todas y de todos. Dar homenaje a nuestros líderes. Y el mejor en homenajes con unidad, homenaje a Chávez, homenaje a Bolívar. Y saludo a esta gran lucha democrática, una lucha ideológica, programática, basado en la liberación de nuestros pueblos. Por eso, hermano Maduro, deseo mucha suerte, mucha fuerza. El pueblo boliviano está con nuestra revolución bolivariana de Venezuela. Y eso es lo que nos unen para toda la vida. Repito, es una batalla permanente, batalla económica. Lamento mucho y no comparto con las medidas económicas que toma el gobierno de Estados Unidos. Hablan, repiten, de solidaridad, de cooperación humanitaria. La mejor forma de ayudar es desbloquear económicamente a Venezuela. Y hay otra enorme contradicción de algunos presidentes de Sudamérica. Esa es nuestra batalla, esta es nuestra lucha. Estamos convencidos que vamos a continuar con nuestras revoluciones democráticas en América Latina. Muchas fuerzas. Gracias, Evo. Que viva Evo. Bien, ha sido parte de las declaraciones de los dos mandatarios. Luego de concluir este importante encuentro entre ambas naciones, ha dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro, que entre los temas que han revisado ambas naciones en el ámbito y de interés binacional, claman por el respeto de la diversidad política y por el fortalecimiento de los organismos de integración regional, como el ALBA, UNASUR, CELAT, entre otros importantes organismos de integración. También en el ámbito internacional, el jefe de Estado venezolano ha dicho que la cumbre de las Américas que se acaba de desarrollar, celebrar, en Perú, no tuvo ningún tipo de conclusiones ni decisiones. Y las palabras del jefe es que la cumbre de las Américas se le pasó el tiempo. ¿Son las conclusiones también parte de este encuentro? Bueno, ha sido muy buena la conversación con el hermano Evo. Me dicen que hay unas preguntas de algunos medios de comunicación. Correcto. Adelante. Bienvenidos. Sí. Buenas tardes, señor presidente. Alejandro Carreño, por Globovisión. En la cumbre de las Américas, un grupo de países del continente indicaron que no van a reconocer las elecciones en Venezuela en las condiciones que están dadas actualmente. En ese contexto, quisiéramos conocer cuál es su postura con respecto a las consideraciones del presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien indica que en Venezuela no están dadas las condiciones para un proceso electoral transparente. ¿Y cómo usted evaluaría un escenario en el que la comunidad internacional no reconozca los resultados de estas elecciones? La comunidad internacional, ¿quién es? Macri, Santos, Temer, tres de los más desprestigiados e impopulares presidentes de América del Sur. La comunidad internacional son los pueblos. La inmensa mayoría de los gobiernos del mundo tienen excelentes relaciones de respeto con Venezuela. Y ten la seguridad que las elecciones del 20 de mayo en Venezuela van a ser un éxito para la democracia en lo interno, para la libertad de Venezuela en lo interno, y van a ser una sorpresa y un éxito y una victoria para el mundo entero. Ustedes lo verán. Si algunos gobiernos de derecha se empeñaran en su política intervencionista, nosotros nos los vamos a plantar muy duro de frente. Ten la seguridad. Yo me les voy a plantear muy duro de frente. ¿Quién es Macri para determinar qué se hace en Venezuela? ¿Quién es? Pelele, del imperialismo. ¿Quién es Santos, si no puede gobernar Colombia? Y está dejando una Colombia en caos, lleno de grupos militares, paramilitares y de violencia. Con una miseria que ronda el 30%, con una pobreza que ronda el 60%, con un analfabetismo del 20% en Colombia, con un desempleo del 25% en Colombia, con una crisis humanitaria en Colombia brutal. Si Santos no ha podido gobernar Colombia, ¿cómo puede pretender venir a mandar en Venezuela? ¿No te parece, como joven venezolano, Alejandro Carreño, ustedes que me escuchan, ¿quiénes son ellos para decir cuándo en Venezuela se hace o se deshace? O no se hace o sí se hace. No son nadie. En Venezuela mandamos los venezolanos. En Venezuela hay elecciones el 20 de mayo, habrá resultados, y lo que importa es que lo reconozcan las instituciones y el pueblo de Venezuela. Más nada. Lo demás, déjenmelo a mí, me encargo yo. Yo les daré una lección. A los peleles del imperialismo, Macri, Temer y Santos, saldrán derrotados y pasarán al basural de la historia. Anótalo, tú eres bien joven. Verás que estas palabras, yo no soy profeta, pero lo que estoy diciendo es una profecía. Anótalo. Muchas gracias. Próxima pregunta. Sí, buenas tardes, presidente. Quería conocer si en este encuentro entendemos que Venezuela y Bolivia tienen importantes alianzas estratégicas, pero durante el mes de enero, en la reunión extraordinaria que se desarrolló aquí en nuestro país, usted propuso establecer un intercambio comercial y fortalecer la alianza en las zonas económicas de Petro, Caribe. Si el Petro se va a proponer dentro de estas alianzas, dentro de la región latinoamericana. En el ámbito deportivo, también quería preguntarle, porque durante... durante el 26 de mayo al 8 de junio, se estarán desarrollando los Juegos Suramericanos en Cochabamba, Bolivia. Si en este encuentro, posiblemente se haya abordado este tema de cara a la participación de Venezuela en los Juegos Suramericanos. Y respecto a las elecciones que se estarán desarrollando en nuestro país el próximo 20 de mayo, usted ha denunciado un plan de sabotaje a las elecciones presidenciales y que próximamente estará presentando pruebas ante el país y el mundo. El Petro es una criptomoneda que ha entrado en el sistema internacional y cada vez va a ocupar un espacio decisivo, más preponderante en las relaciones comerciales con los países. Hemos conversado con el presidente Evo sobre la reactivación del sucre como sistema de intercambio y del Petro como criptomoneda de pago para el intercambio comercial. Efectivamente, no solamente con Bolivia, sino ya está funcionando con una cantidad grande de países. Sobre eso vamos a hablar esta semana para hacer un balance detallado de los logros y avances del Petro en su proceso de penetración profunda en los intercambios monetarios, comerciales y financieros de nuestra patria. El Petro es el camino, es el camino, afortunadamente. Sobre los Juegos Suramericanos no logramos hablar, de verdad. No estuvo en el tema. Además, fue una reunión rápida, de una hora. Pero estoy seguro que nuestros deportistas van a ir con la moral en alto a ganar los Juegos Suramericanos. Y sobre el Plan Internacional, bueno, ya ustedes lo ven, el imperialismo norteamericano con sus peleles latinoamericanos, bueno, hablando en un solo coro, un solo guión, amenazando a Venezuela, ¿no? Venezuela no es amenazable. Lo mismo hicieron con la Asamblea Constituyente. ¿Ustedes se acuerdan? Si Venezuela elige la Asamblea Constituyente va a ser peor. Lo que viene es tal, 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 tal. Amenazas, amenazas. Y yo dije, llueva, truene o relampaguee, en Venezuela hay elecciones de Asamblea Constituyente y la Constituyente va. Y fue. Y hubo paz. Y salieron ellos como unos ridículos. Santos salió como un ridículo, porque yo te digo, cuando yo veo a Santos declarando eso, con la crisis que tiene en Colombia, el desastre que tiene en Colombia, mira lo que le hicieron a Ecuador. Tres periodistas asesinados por culpa del gobierno colombiano. Del desastre, de la seguridad. Venezuela ha sido víctima ya, en la enorme frontera que tenemos. Durante 70 años hemos sido víctimas de la guerra colombiana. Ahora le tocó a Ecuador, nuestra hermana Ecuador, ser víctima de la guerra colombiana. Y me da mucha risa trágica, cómica, la oferta de Santos de que él es la solución a los problemas de seguridad de la frontera con Ecuador. Yo veo eso y digo, qué descaro, qué cinismo, cuando los que provocan los problemas es el gobierno de Colombia por su incapacidad. Entonces viene el gobierno de Colombia, incapaz como es, amenazarnos que si elegíamos constituyente, ellos no sé qué iban a hacer. que el gobierno de Colombia no reconoce la constituyente y qué carrizo nos importa que el gobierno de Colombia reconozca la constituyente. La constituyente fue electa, la constituyente está funcionando, llegó la paz y seguirá funcionando. Se demostró. No nos hace falta la opinión de la oligarquía colombiana, ni de ninguna de las oligarquías, ni del imperialismo. Así que el 20 de mayo ya el Plan República está preparado. El Consejo Nacional Electoral ha hecho todas las auditorías con observación nacional e internacional que ha correspondido al software, al REP y a todos los mecanismos y organización del proceso electoral. Y estoy seguro que un domingo así como hoy, soleado, bello, un domingo bendito, 20 de mayo, el pueblo va a decir democracia, libertad, constitución y van a salir a votar y los peleles del imperialismo quedarán como pajarito en rama viendo para los lados. Y el pueblo venezolano, victorioso. Estoy seguro de eso. Esta semana aportaré elementos ya más a profundidad. No puedo decir más todavía porque estamos en pleno proceso. En pleno proceso. mejor no me adelanto. Pero tengo la seguridad de que el gobierno revolucionario que presido apoyando a las instituciones electorales garantizará unas elecciones transparentes, limpias, ejemplares, que brillarán en ese domingo bendito 20 de mayo. Estoy esperando que llegue el domingo bendito, el domingo lleno de bendiciones del 20 de mayo para ver al pueblo en las calles votando y diciendo libertad, constitución, democracia y revolución. Telesur. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo está? Bueno, Estados Unidos y sus aliados violaron todo tipo de convivencia internacional y acuerdos y leyes internacionales al bombardear Siria. Después de esto, ¿qué queda? Porque ni siquiera las mínimas condiciones, por ejemplo, en Naciones Unidas, como vimos ayer, que ni siquiera aprobaron lo que llevó Rusia de poder condenar estas acciones de Estados Unidos. Sobre todo, ¿qué queda para los países que están en la mira de Estados Unidos cuando, además vimos que la oposición el día de ayer pidió más sanciones y Estados Unidos destinó 16 millones para lo que ellos llaman de dólares, para lo que ellos llaman refugiados en la frontera? Bueno, lo que queda es luchar por la verdad, por la moral. Lo que queda es defender los principios de la paz del derecho internacional. Lo que queda es reafirmar que tenemos la razón. Lo que queda es denunciar la barbaridad imperial. Lo que queda son las preguntas y las respuestas de la barbaridad que hicieron en Siria. Ya la opinión pública mundial va evolucionando hacia descubrir la verdad. El primer bombardeo es el mediático, siempre. Empezó el bombardeo mediático que hubo un ataque químico y unas imágenes repetidas en todas las televisoras de Occidente. primero para establecer la mentira que justifique el bombardeo. Pero ya la humanidad tiene experiencia. Ya la humanidad recuerda lo que hicieron en Irak en el año 2003. ¿Cómo fueron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el 2003 a mostrar prueba de las supuestas armas de destrucción masiva que tenía Irak, que tenía Saddam Hussein? ¿Tú te acuerdas de eso, verdad? Fueron al Consejo de Seguridad, fueron al Congreso de los Estados Unidos, dieron innumerables ruedas de prensa para mostrar lo que después se supo. Era mentira, falsas pruebas de unas armas que jamás existieron y justificaron la invasión de Irak y la muerte de un millón de hermanos árabes en Irak. Un millón. ¿Quién paga por esos muertos? La destrucción de Irán, la descuartizaron en cuatro pedazos. Y mira cómo está Irak todavía. Irak llena de terrorismo, violencia, con una guerra ya 15 años después. ¿Por culpa de quién? De un gobierno imperialista, el de George Bush. No olvidemos eso. Y luego ¿qué pasó? Yo me acordaba ahorita conversando con Evo en Libia. En Libia un día dijeron, ¿recuerden ustedes? Dijeron que Muammar Gaddafi, líder de Libia, había ordenado a su aviación militar bombardear la Plaza Verde de Trípoli, la capital de Libia. Y habían asesinado a 3 mil personas. Y mostraron lo que se supo después de una maqueta con cadáveres en el piso. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó la zona de exclusión aérea que fue utilizada para 20 mil ataques aéreos contra Libia. No puedes olvidar que una hora después de que el Consejo de Seguridad votó en base a una prueba falsa, Telesur transmitió Jordán Rodríguez, creo que se llama el periodista. Telesur transmitió desde Trípoli la mentira. Jordán, joven periodista, estaba allá en Trípoli y mostró a la Plaza Verde llena de gente paseando, caminando. Había una manifestación inclusive a favor de Gaddafi. No olvidemos a Irak, no olvidemos a Libia. Este ataque contra Siria tiene los mismos ingredientes, la mentira, la manipulación y la hazaña criminal de lanzarle bomba a una ciudad como Damasco donde viven 5 millones de hombres y mujeres de sirios y de sirias en una madrugada. ¿Cómo se puede llamar que alguien tenga bombas y se las lance a otro país? ¿Cómo se puede llamar eso? Terrorismo de Estado. Venezuela dice los Estados Unidos practica el terrorismo de Estado contra el pueblo árabe de Siria y debe ser repudiado por la opinión pública mundial, es lo primero. La primera batalla que hay que ganar es la de la opinión pública mundial, la de los pueblos, la de la verdad, la de la moral. Eso es lo que queda. Lo que queda es la conciencia, la moral para decir como decimos de Venezuela estamos en el lado correcto de la historia, estamos en el lado correcto de la razón y la verdad. Nosotros llevamos la bandera de la paz, de la convivencia y una vez más derrotaremos como hemos hecho en el pasado a los guerreristas, a los militaristas, a los imperialistas criminales. Los vamos a derrotar, ustedes verán, el mundo recobrará la paz y el pueblo árabe sirio que ha demostrado de manera heroica su lucha contra el terrorismo, más temprano que tarde tendrá la victoria final y definitiva contra el terrorismo y la paz volverá a Siria y Siria no será destruida más. Esa será la verdad. Eso es lo que va a quedar al final de los caminos. Otra pregunta los periodistas no se les queda nada no preguntaron nada del país pura política internacional bueno, yo estaba dispuesto a contestar lo que ustedes quisieran Bueno, del país tocará preguntar ¿Tienes otra pregunta? No, no. Bueno, que Dios los bendiga pues feliz domingo para toda Venezuela hasta la victoria siempre siempre gracias. Una importante reunión de trabajo entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y su homólogo el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales han tocado importantes temas de interés binacional y entre ellos destacaba el jefe de Estado venezolano el fortalecimiento de las alianzas estratégicas entre los organismos de integración regional que favorecen a los pueblos de la región latinoamericana pero uno de los puntos principales que ha sido abordado en este encuentro el tema es la agresión que ha realizado el gobierno estadounidense contra el pueblo sirio y ha dicho el jefe de Estado venezolano que no volverán los tiempos de guerra y ha condenado junto al mandatario boliviano estos sucesos con esta información nosotros vamos a retornar el contacto al estudio adelante